Cuando cocinamos, podemos tomar decisiones que pueden ser positivas y mejorar nuestra alimentación. No se trata de nunca comer alimentos procesados, pero cocinar en casa nos da más control sobre lo que comemos y es una forma de fortalecer la red de seguridad y salud de su familia. Un buen lugar para empezar es con las comidas favoritas de la familia. Con solo algunos cambios podemos cocinar más saludablemente y tener menos costos sin perder los sabores que nos gustan. Podemos usar más de los ingredientes saludables y utilizar menos los alimentos que sabemos no son favorables y que pueden causar enfermedades crónicas. Mientras cocinamos, hagamos cambios simples que sumados pueden hacer una gran diferencia. Nuestro objetivo es comer más como nuestros antepasados. Comer menos carne, comer menos grasa en forma de queso y manteca, comer más verduras y frutas, comer más granos integrales y menos harina blanca y arroz blanco. Y por supuesto, comer menos azúcar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!